Damos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos a esta sesión de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Matemáticas, primer grado de secundaria. Soy la profesora Lizeth García y seré su maestra en esta ocasión. Y yo soy el maestro Juan Carlos. En la lección de hoy retomaremos las fracciones con las que trabajaron durante la sesión anterior y buscaremos ampliar aún más sus conocimientos sobre este interesante tema. Iniciamos. En esta ocasión identificaremos los tipos de fracciones y decimales. Así es. Recuerden lo que aprendieron en la sesión anterior sobre la definición de fracciones. Las partes de las fracciones y su conversión a decimales. El material que necesitaremos durante el desarrollo de esta sesión será el siguiente. Regla, lápiz, goma, lápices de colores. Necesitarán también pegamento, algunos materiales de reuso a su alcance, además de su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. Recuerden tener con ustedes su cuaderno de Matemáticas para tomar las notas necesarias durante la sesión. En nuestro día a día podemos encontrar muchos ejemplos de los diferentes tipos de fracciones, ya que no importando el contexto, las fracciones se usan en todo lugar. Por ejemplo, las personas que trabajan en la plomería o en la construcción al comprar tubo lo hacen por medidas como una pulgada, media pulgada o tres cuartos de pulgada. Claro, también en la cocina. Como lo vimos en la clase anterior, al preparar alguna receta pueden encontrarse con medidas de los ingredientes expresadas en fracciones o en decimales, como un kilo y medio de arroz o medio kilo de carne. Todos los días, al decir la hora o referirnos al tiempo, generalmente usamos expresiones como media hora, un cuarto de hora o tres cuartos de hora. Pero, ¿te has detenido a preguntar qué significa esta manera de medir el tiempo? Es claro que las fracciones nos acompañan en nuestro día a día, pero ¿sabían que existen diferentes tipos de fracciones y de números decimales? Cada una con sus características y cualidades propias. Para ilustrarlo mejor, acompáñenos a ver el siguiente video. Mira, no me había fijado que los sombreros tienen tallas. Creo que este me queda bien. Seis ocho quintos. ¡Lo leíste mal! Es seis cinco octavos. Ah, cierto. Perdón. Hay una gran diferencia entre ocho quintos y cinco octavos. ¿Cuál crees que es? Sí, sí. Mira, lo tengo en la punta de la lengua. Existen diferentes tipos de fracciones, de acuerdo con las características del numerador y el denominador. Hablemos de la primera clasificación. Las fracciones en las que el numerador es uno se llaman fracciones unitarias. Por ejemplo, un quinto, un noveno o un veinteavo. Se llaman así porque representan una sola unidad del total de partes en que se ha dividido un entero. La siguiente clasificación tiene que ver con la relación entre el numerador y el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, se trata de una fracción propia. En los ejemplos de fracciones como tres cuartos, siete octavos y once catorceavos, sus numeradores son menores que sus denominadores, así que se trata de fracciones propias. Ahora, en los casos de las fracciones cuyos numeradores sean mayores que sus denominadores, se trata de fracciones impropias. Cinco cuartos, nueve séptimos, once octavos son fracciones impropias. ¿Cuál es la relación de estas fracciones respecto de un número entero? Hasta el momento, hemos revisado tres tipos de fracciones. Las fracciones unitarias y las fracciones propias e impropias, cuyo valor puede ser representado utilizando figuras. Veamos qué sucede con la ubicación de las mismas en la recta numérica. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Recuerde que la recta numérica es una línea que contiene a todos los números reales. Observa con atención. Cada segmento vertical en el esquema de la recta numérica representa un entero. Aquí tienen tres hacia el lado derecho y tres hacia el lado izquierdo del cero. La fracción unitaria un tercio la localizaremos dividiendo el primer entero positivo en tres partes iguales, como se observa enseguida. Posteriormente, podemos ubicar la fracción un tercio de este modo. Es posible ubicar también dos tercios. Y, por supuesto, también tres tercios. Fracción que es equivalente o lo mismo que un entero. Y puede ser llamada fracción entera. Ya que, si dividen el numerador entre el denominador, obtendrán como resultado una unidad. ¿Pueden mencionar otras fracciones enteras? Seguro que sí. Inténtenlo. Ahora, localicemos una fracción unitaria en nuestra recta numérica. Por ejemplo, un sexto. Para ello, tenemos que dividir nuestro primer entero positivo, en este caso, en sextos, de la siguiente manera. La fracción un sexto se localiza justo aquí. Por otro lado, la fracción unitaria un sexto negativo la ubicamos a la misma distancia del cero, pero del lado contrario, el de los negativos. También deben recordar que al hablar de fracción unitaria, nos referimos a que en el numerador el valor siempre es uno. A estas, a su vez, forman parte de las fracciones propias, en las que su numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, la fracción propia dos tercios que utilizamos anteriormente. Claro, observen que ninguna de las fracciones que mencionamos sobrepasa la unidad. Tengan presente que a las fracciones cuyo valor absoluto es mayor al entero se le conoce como fracciones impropias. Por ejemplo, cuatro tercios. Ubiquémoslo en la recta numérica. Un tercio, dos tercios, tres tercios, que es un entero, y cuatro tercios. Otro ejemplo de fracción impropia es ocho sextos. Una de tantas formas para poder ubicarla es continuar dividiendo el siguiente entero de nuestra recta numérica. Primero en tercios. Y luego en sextos. Es decir, cada entero se divide en seis partes iguales. La fracción ocho sextos se ubica contando las partes a partir del cero. Contamos un sexto, dos sextos, tres sextos, y así sucesivamente hasta llegar a ocho sextos. Así respondemos a la pregunta del video. ¿Cuál es la relación entre estas fracciones respecto a un número entero? La respuesta es que las fracciones propias son menores a un entero. Y las impropias siempre serán mayores a la unidad, o bien mayores a un entero, como se ilustra en la imagen. La fracción un entero, un cuarto, recibe el nombre de número mixto, por incluir una parte entera y una fraccionaria. En el ejemplo anterior, observen que cinco cuartos es una fracción equivalente a un entero y un cuarto. Un ejemplo común es cuando vas a la tienda a comprar un kilogramo y medio de arroz. Tal vez se están preguntando qué pasa cuando el numerador y denominador son iguales. ¡Excelente pregunta! A las fracciones como tres tercios o cinco quintos se les denomina fracciones enteras y siempre dan como resultado la unidad. Anoten cinco ejemplos de fracciones enteras en su cuaderno y representenlas de manera gráfica. Usen su creatividad. Utilicen ejemplos sencillos como dos medios, cinco quintos o bien ocho octavos para crear divertidos diseños, usando colores diferentes, papel de distintos tipos y los elementos de reciclaje que tengan a su alcance para lograrlo. Aquí les presentamos un modelo. Ahora que hablamos de fracciones enteras, se han preguntado, ¿cuál será la fracción unitaria más grande que existe? Recuerden que para que sea unitaria debe tener uno en el numerador. Y ahora yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál será la fracción propia más grande? Recordemos que en las fracciones propias, el numerador siempre es menor que el denominador. Así que, si se divide en diez, la fracción propia más grande sería nueve décimos. Y voy a dejarles una pregunta más. ¿Cuál será la fracción impropia más pequeña? Anota las preguntas. Para profundizar en el tema, veamos el siguiente video. Ahora que pasamos por aquí, recuerdo que el otro día nos echamos unas carreritas a ver quién ganaba. Por cierto, ese día no sé qué desayunaste, pero me ganaste. Creo que corrí cien metros en doce segundos y cincuenta centésimos de segundo. Oye, ahora que lo dices, cincuenta centésimos es un número decimal, pero es también una fracción. Una fracción decimal, como su nombre lo indica, es una fracción cuyo denominador es una potencia de diez. Como diez, cien, mil, diez mil, y así sucesivamente. De este modo, cincuenta y ocho centésimos, ciento veinte milésimos, o tres décimos, son fracciones decimales. También existen las llamadas fracciones comunes, que son aquellas cuyo denominador no es una potencia de diez, y, por lo tanto, no son fracciones decimales. Por ejemplo, siete octavos, cinco novenos, o quince sextos. En ocasiones, se puede obtener una fracción común a partir de una fracción decimal, y viceversa, obtener una fracción decimal a partir de una fracción común. Ahora ya saben que las fracciones con una potencia de diez en el numerador reciben el nombre de fracciones decimales. Interesante, ¿cierto? ¿Recuerdan algún momento de su vida cotidiana en el que hayan utilizado una fracción decimal? Por ejemplo, cuando hablan de cincuenta centavos con sus amigos o familiares y tomamos como referencia un peso, están refiriéndose a la fracción decimal cinco décimos y a su fracción unitaria equivalente un medio, ya que cincuenta centavos representan la mitad de un peso. Les invito a tomar su cuaderno. ¿Pueden ubicar en la recta numérica la fracción decimal cinco décimos? Seguro que sí. Para eso, tracen primero su recta numérica. Posteriormente, dividan cada entero en tantas partes como sea necesario y ubiquen la fracción. Vamos a ver otro video para ampliar los conocimientos en cuanto a números decimales. La principal cualidad de este tipo de fracciones, y lo que les da su nombre, es que pueden convertirse en números decimales. En diecisiete décimos, el numerador es mayor que el denominador, lo que implica que representa una cifra mayor que un entero. De este modo, diecisiete décimos es igual a uno con siete décimos y se representa como uno punto siete. Las fracciones que estudiamos anteriormente pueden ser representadas como un número decimal. Como vimos, los números decimales se escriben y leen de diferentes formas. Regresemos a nuestra recta numérica y veamos otros ejemplos. Tomen nota en su cuaderno. Si nuestra fracción decimal es seis décimos, necesitamos dividir el primer entero en diez partes iguales tal y como se muestra y la ubicaríamos de la siguiente manera. Un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, seis décimos. Asimismo, la fracción seis décimos negativo se ubica exactamente en el lado contrario del cero. En su libreta de apuntes tracen una recta numérica y ahora ubiquen la fracción ocho décimos. Ustedes pueden. Una pregunta, Liz. ¿Qué pasaría si mi fracción fuera setenta y cinco centésimos? Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Cómo resolverían el problema que me plantea el profesor Juan? En este caso significa que la recta numérica, en lugar de estar dividida en diez partes iguales del cero al uno, estaría dividida en cien partes y buscaríamos nuestra fracción decimal en el número cero punto setenta y cinco centésimos, que también sería igual a tres cuartos. Pero, ¿y si mi fracción decimal es veinticinco décimos? ¿Dónde estaría ubicada? ¿Ustedes creen que existan otro tipo de decimales? Sí, los decimales finitos y los decimales infinitos. ¡Guau! ¡Qué interesante! Imaginen que un número decimal no tenga fin. Sería kilométrico, como de aquí al sol, dos vueltas, de regreso y podría seguir. Es como el número pi, que pueden redondear a tres punto mil cuatrocientos dieciséis diez milésimos. Pero al presionar el símbolo en una calculadora, nos mostraría tantos dígitos que pan en la pantalla. Pero tendría infinidad de números después del punto decimal. Este es un buen ejemplo de un número decimal infinito. En cambio, un número finito puede ser un medio, cinco sobre diez, o cero punto cinco décimos, los cuales representan el mismo valor, justo como lo vimos en el ejemplo de los centavos. Entonces, vamos a dejar en claro los tipos de decimales que hasta el momento hemos revisado. Decimal finito o exacto. Es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales. Decimal infinito. Es aquel que tiene una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, pi, que es un número muy complejo, y es importante saber que a este tipo de número se le conoce como número irracional, porque sus decimales no siguen un orden definido. Dentro de los decimales infinitos, también encontramos los decimales periódicos. Para ejemplificar la diferencia entre decimal finito y decimal periódico, veamos el siguiente video. Finalmente, veamos la situación inversa. Los decimales que se convierten en fracciones. De la misma manera que una fracción decimal puede convertirse en número decimal, cuando un número decimal se transforma en fracción, su denominador siempre será una potencia de diez. Cuatro enteros con cinco décimos es igual a cuarenta y cinco décimos. Un entero con dieciocho centésimos es igual a ciento dieciocho centésimos. Mil doscientos cincuenta y cuatro diez milésimos es igual a mil doscientos cincuenta y cuatro diez milésimos. Los números que tienen una cantidad finita de cifras decimales se llaman decimales finitos. En cambio, hay ciertas fracciones no decimales, como un tercio, cinco novenos o doce séptimos, que representan una división cuyo cociente es un número infinito, ya que siempre se podrá agregar un número más al cociente porque nunca se obtiene cero en el residuo. Este tipo de decimales se llaman decimales periódicos porque su parte decimal es infinita y se repite de manera regular. En el caso de un tercio, el cociente será tres de manera sucesiva. En el caso de doce séptimos, los cocientes serán siete, uno, cuatro, dos, ocho, cinco y de nuevo siete, uno, cuatro, dos, ocho, cinco y así de manera infinita. Para distinguir este periodo, se coloca una línea encima de las cifras que se repiten. Estas características de los decimales periódicos son sumamente interesantes. En casa, tomen sus cuadernos y realicemos el siguiente ejercicio. Convertiremos a número decimal cada una de las siguientes fracciones que ilustran a los decimales periódicos. Comencemos con... Observen que en esta primera fracción, el número cinco aparece como un valor decimal y se repite de manera infinita. Por lo tanto, es un decimal periódico. Seguimos con la fracción. Observen, en el segundo caso, son dos cifras después del punto decimal las que se repiten en el periodo, el número setenta y dos. ¿Ustedes en casa hicieron las conversiones? Busquen tres fracciones que representen fracciones periódicas y que contengan entre dos y tres dígitos en su periodo. Yo les sugiero una, cinco onceavos. Sería bueno que organizáramos la información para tenerla más clara y presente. Finita. Quiere decir que tiene una cantidad definida de decimales. Infinita. Que tiene una cantidad infinita de decimales que a su vez podemos dividir en dos diferentes. Irracionales y periódicas. Ustedes en casa pueden completar con sus propios ejemplos. Veo que dejaste el espacio para un tercer tipo de decimal infinito. Me imagino que te refieres al decimal mixto. La característica de los decimales mixtos es que tiene decimales que no se repiten, pero sí hay una parte que se repite periódicamente. Por ejemplo, cero punto setenta y dos centésimos con periodo en el dos, que es equivalente a trece dieciochoavos. O también cero punto veintiséis centésimos con periodo en el seis, que es equivalente a cuatro quinceavos. Ahora tenemos nuestro organizador completo. Y ustedes en casa, ¿qué ejemplos utilizaron? Recuerden enriquecer este trabajo. Si tienen otra idea de cómo organizar la información, adelante, usen su creatividad. Es amplia la información relacionada con el tema. Cuando vayan de compras, cuando cocinen, cuando vean la hora, entre otras cosas, pueden identificar los tipos de fracciones y decimales que utilizan. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que hicimos al inicio? ¿Cuál es la fracción unitaria más grande? La respuesta correcta es un medio, que representa cero punto cinco décimos, el número decimal. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la fracción propia más grande? Un ejemplo es nueve sobre diez, cuya representación decimal es cero punto nueve décimos. En este caso, siempre podemos encontrar una representación decimal más cercana a la unidad, como por ejemplo, cero punto noventa y cinco o bien cero punto noventa y ocho. Ustedes, ¿cuál fracción decimal pensaron? La última pregunta nos hace reflexionar sobre la fracción impropia más pequeña o más cercana a la unidad. Tal vez pensaron en una fracción como cinco cuartos, que es igual a uno punto veinticinco centésimos, pero si lo vemos como un número decimal, podemos pensar en un número más cercano a la unidad, como uno punto uno décimos, que en fracción sería once sobre diez. De esta manera, concluimos que al igual que en el caso anterior, siempre será posible encontrar una fracción impropia más cercana a la unidad. Revisen en su libro de texto el tema Identificación de fracciones y decimales y realiza las actividades que ahí se sugieren. Fue un gusto acompañarnos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas y nos vemos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!